Estamos con Leonor Manso en la presentación de la temporada 2022 del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bueno, cuéntenos en qué espectáculos va a poder ver la gente en la temporada de teatro, ¿no? Bueno, con la hermosa obra de Manuel Cuesca en la noche tropical y junto con Ingrid Peliconi, la que ponemos y vamos a estar todo el verano con la obra. Y, bueno, este año fue muy exitoso para ustedes, la vuelta al teatro, la 1518 que se bajó por el teatro. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, hermosa. La novela hermosa con un grupo de actores, compañeros ya conocidos, mayores, pero los jóvenes. Es hermoso, es humano y es cuida la novela. Yo cada vez que puedo la veo y me gusta mucho lo que es. Y la vuelta a la ficción televisiva nacional, después de este parate tan grande, ¿cómo vivió de tener ese honor súper merecido, no? No, hermoso, nada. Un agradecimiento y una admiración por Suárez y los productores, porque además es una novela que la posibilidad es a muchos actores y a muchos actores jóvenes, y eso está muy bueno. Bueno, chao. Bueno, muchísimas gracias, Leonor, y felicitaciones. Gracias.